Por fin, la trama Odebrecht tiene consecuencias legales en México. La orden de aprehensión en contra del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y la detención en España del dueño de Altos Hornos de México, Anonso Ancira, son, esperemos, los primeros pasos de una investigación para llegar a fondo acerca de una trama que se desarrolló en todo el continente latinoamericano en la cual una empresa brasileña utilizó las prácticas, llamémoslas así, tradicionales de los políticos para obtener beneficios para sí. Ojalá que la investigación que está realizando la Fiscalía General de la República esté amarrada, esté bien atada, por una razón clave, se debe de hacer justicia. Y por una razón política, porque si resulta que, como en otras tantas veces, la investigación no está bien formulada y los acusados terminan saliendo libres, ahora la decepción va a ser multiplicada porque la oferta de combate a la corrupción también fue multiplicada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!